Bueno, yo creo que hay que ser prudentes, hay que confiar en que por parte de las diferentes partes implicadas se llegue a un acuerdo y en una solución. No tiene por qué no ser así y por lo tanto tampoco hay que magnificar lo que en estos momentos no hay que magnificar. Las cosas tienen el camino que tienen y tendrán su recorrido y seguro que tendrán una solución rápida y efectiva. Desde el Ayuntamiento de Tarazona, ¿se conocía esta situación, este desfase tan importante? Si yo dijese que no conocía alguna realidad de lo que hoy ha salido publicado, mentiría, pero en cualquier caso no me corresponde a mí ni mediar, ni intermediar, ni tomar decisión, ni parte en una cuestión que debe solucionar el Gobierno de Aragón y la promotora. Independientemente de eso, el resto de instituciones implicadas en todo lo que es la apertura de la catedral y todo lo que conlleva, entre otras, por ejemplo, la Fundación Tarazona Monumental o el Ayuntamiento de Tarazona colaborarán en todo lo que haga falta para que eso tenga su correcta solución y su camino adecuado. Yo creo que al final las cosas se solucionarán independientemente de desajustes y de problemas que han podido surgir, que obedecen a causas ajenas, por supuesto, a este Ayuntamiento. Y por último, parece que estamos a tres meses vista ya de una posible inauguración o reinauguración a reapertura de la catedral. Imagino que para el Ayuntamiento es importante que esa reapertura se produzca cuanto antes, ¿no? Bien, es importante que la catedral se pueda entregar al uso público lo antes posible y que sea una posibilidad el disfrutarla por parte de todos nuestros visitantes y por parte de todos nuestros ciudadanos. Son muchas las generaciones que no la conocen. Independientemente de que a mí como ciudadano o a mí como alcalde, pues me gustaría también que el pórtico tuviese ya un camino más decidido en cuanto a su intervención, sin perjuicio de la aparición de los restos, que también las capillas tengan una programación de actuación y que también el claustro tenga una programación de actuación. A partir de ahí podríamos decir que nuestra catedral está finalmente recuperada en su totalidad. Falta un camino importante, aunque hay que reconocer que el esfuerzo que se ha hecho hasta ahora es muy considerable y que se ha entendido por parte de quienes tenían algo que decir al respecto que abrirla y entregarla al uso público en estos momentos era necesario, que no era conveniente demorarlo más en el tiempo y que se podría trabajar a la vez que se podría exhibir, visitar y por supuesto celebrar los cultos porque no hay que olvidar que una catedral también tiene un componente que además es estrictamente turístico y es el uso concreto al que se tiene que destinar porque así forma parte de su destino y de la voluntad de la propiedad. Por lo tanto, yo creo que la noticia es positiva sin perjuicio de estas cuestiones que han aparecido. Tenemos una auténtica joya y tenemos que saber disfrutarla y ponerla en valor.